¿Qué es Metricul? A ti por el estudio, porque a veces la verdad es que los que nos dedicamos a esto vamos muy ciegos hasta que salen estudios realmente estadísticos y, claro, con la información que tenéis vosotros de estudios analíticos, pues podéis dar un poquito de luz sobre este tema, porque ya sabes que a veces buscar un target y decir, oye, si usan o no usan, pues hay mucha gente que opina sin un conocimiento por lo que hacen. Claro, por intuiciones, ¿no? Sí, y mejor tenerlos. Yo soy madre de números y yo creo que hacéis una excelente labor. Porque además uso vuestra herramienta y hay que analizar mucho las cosas para sacar buenas conclusiones. ¿Cuáles serían las que usas tú? ¿Cuáles serían las conclusiones que tú sacas de este interesante informe, estudio estadístico que habéis hecho ahora? Pues mira, hace unos meses hicimos un estudio basándonos en los datos que recoge Metricul sobre el uso de las redes sociales por las marcas. Entonces, ese estudio era como muy exhaustivo porque analizamos los 150.000 usuarios que tenemos en Metricul, pero en este estudio queríamos preguntar la opinión de nuestros usuarios. Entonces, les lanzamos una encuesta y con un montón de preguntas que igual son un poquito más subjetivas que lo que podemos sacar analizando métricas directamente, pero para tener también esas opiniones. Y, bueno, pues en la encuesta nos han contestado a 1.500 personas que hay que tener en cuenta que son usuarios de Metricul. Es decir, podemos considerarles heavy users de redes sociales o usuarios un poquito más pro de lo habitual, ¿no? Porque casi se dedican a temas de redes sociales o marketing online. Entonces, pues, bueno, la verdad que los grandes números nos confirman bastante lo que ya sacamos con el estudio anterior, pero pues nos sirve para confirmar efectivamente que Instagram está arrasando, al menos en este segmento de usuarios, ¿no? Pues seguramente si hubiéramos preguntado a gente de edades más avanzadas, pues igual Facebook sigue siendo la líder, pero, bueno, lo que hemos visto en el estudio es que todos nuestros usuarios usan Instagram, todos. O sea, es el 97,6% de los usuarios usan Instagram y Facebook lo utiliza en el 81,8%. O sea, que no todos usan Facebook, sí, la mayoría, pero lo que sí que usan todos es Instagram. Además, se ve en el crecimiento de las redes también se ve que la que más crece es Instagram, ¿no? Imagino que, bueno, Twitter y LinkedIn van un poco a rebufo de los dos, no son redes que sean de gran consumo o de grandes masas, ¿no? Claro, seguramente Twitter, en un sector más político o más de periodismo, sea más importante y LinkedIn en un sector más comercial o de recursos humanos, ¿no? Pero en nuestro sector, que es más el de redes sociales, pues arrasa Instagram. En temas de uso, en tiempos, ¿habéis hecho algún análisis de esto? ¿Lo están usando cuánto tiempo de media, etcétera, etcétera? Bueno, la verdad, sí que la mayoría lo utiliza, y estamos hablando para publicar, lo utiliza diariamente o semanalmente. Y estamos hablando de para publicar. Obviamente, entrar a ver, lo utilizan todos los días varias veces. Pero, bueno, a mí sí me sorprende que, por ejemplo, el dato es el 38% publicado diariamente. Que para una red como Instagram, o sea, en Twitter tal vez sí que puede ser más habitual, pero en Instagram, a mí desde luego me ha sorprendido que tengan tanta frecuencia de generación de contenidos. Y luego también es llamativa la hora a la que se conectan. La mayoría se conectan por la noche, de 9 a 11. Y eso también nos confirma que el uso de Instagram es mucho más orientado hacia el ocio, ¿no? Y es a estas horas, cuando ya terminamos de cenar, pues los que somos padres ya hemos acostado a los niños, o los que llegan tarde del trabajo, incluso ya han llegado a casa, te relajas un rato en el sofá, y te pasas esa hora viendo el Instagram o viendo alguna serie mientras, o incluso a la vez, ¿no? Pues justo es a esa hora, ¿no? Y donde menos se usa es en la mañana, porque Instagram empieza a crecer más por la tarde. Eso contrasta con el uso de Twitter, que se utiliza bastante más por las mañanas. ¿Y Facebook tendría un uso más estable a lo largo del día o también tiene un horario más nocturno? Facebook es más estable, aunque la hora apunta también es por la tarde-noche, pero se adelanta. O sea, mientras que la hora apunta en Instagram empieza a las 9, la hora apunta en Facebook empieza a las 8. Otra cosa que podríamos afirmar, aunque sea un Vox Populi, es que Facebook se vuelve un tanto viejuno, pero no lo han matado. Quiero decir, tiene una potencia de usuarios y brutal, ¿no? Efectivamente. O sea, bueno, aquí hablamos de que todo el mundo está en Instagram, en nuestro sector. Siempre intento recalcarlo, ¿vale? Pero desde luego en Facebook sí que están todos, ¿no? Todo el mundo está en Facebook y con independencia del sector. Porque como se utiliza en un ámbito más personal incluso, pues todos tenemos una cuenta de Facebook y lo usemos más, entremos más, entremos menos, pero todos estamos ahí, ¿no? Hace unos días estuve viendo dos concretamente, una estadística de Estatista, que es una página seria, y han hecho una estadística similar también sobre, creo, 8.000 jóvenes, también hay que decirlo, y me ha sorprendido el tema de Snapchat. Snapchat es una red que ahí está subiendo mucho, con Instagram y Facebook y Twitter ahí también bajan, similar a España, y Latinoamérica, imagino. Bueno, pero aquí Snapchat, ¿qué habéis detectado en el uso de Snapchat? Bueno, el uso que se hace de Snapchat en Estados Unidos es un poco distinto del que se hacía aquí cuando Snapchat estaba más potente, ¿no? Hace un par de años Snapchat en España empezaba a despuntar. Lo que pasa es que luego Instagram se comió un poco todo ese mercado. Pero en Estados Unidos Snapchat se utiliza en la gente joven como herramienta de mensajería, como aplicación de mensajería. Es decir, que aquí sería la competencia de WhatsApp, en realidad. Curioso. ¿Vale? El mismo uso que hacemos aquí de WhatsApp, ellos lo hacen en Estados Unidos en Snapchat, la gente joven. Porque en Estados Unidos WhatsApp no tiene mucha penetración. Entonces ellos de siempre, la gente más mayor, siempre han usado los SMS para comunicarse por mensajería. Y los más jóvenes se han pasado a Snapchat. Y se han saltado del paso de WhatsApp que en España es tan popular, ¿no? Y que ya está tan arraigado. Pero como red social, Instagram está por encima. Es decir, si quiere un lugar donde las marcas puedan encontrar a sus clientes y donde la gente pueda conocer personas, todo esto, es más potente Instagram también en Estados Unidos. ¿Vale? Entonces el crecimiento de WhatsApp está más relacionado con el tema de la mensajería y sobre todo que en España no crezcas porque con WhatsApp no necesitamos más mensajería, ¿no? También hace unos días, Juan Pablo, bueno, pues parece que todo lo que se está hablando y comentando en WhatsApp lo podrán usar o lo podremos usar para hacer red marketing en otros canales. Parece ser en el 2019, aunque no sé si es tampoco un rumor. En Metricool, ¿qué retos tenéis? ¿Se podrán medir de alguna manera lo que sucede en WhatsApp? ¿Qué retos estáis trabajando en estos momentos en Metricool como herramienta de análisis? Bueno, Metricool está muy orientado a redes sociales, ¿vale? No tanto aplicaciones de mensajería, pero lo que vamos a incorporar próximamente es más YouTube o Pinterest, este tipo de plataformas y también más plataformas publicitarias porque ya tenemos integración con Facebook Ads y con Google Ads, pero tenemos previsto también incluir Twitter Ads. Entonces, bueno, pues nos centramos un poco en lo que sería el terreno de las agencias de social media, a los profesionales de social media. En ese sentido, WhatsApp se nos queda un poco fuera, pero vamos, estoy seguro de que le llegará el turno porque cada vez se lo utilizan más marcas y cada vez de forma más profesional. De todas formas, los datos de WhatsApp, aunque no sabemos hasta qué punto nunca, pero enriquecen los que se utilizan en Facebook Ads. Es decir, Facebook Ads como plataforma publicitaria tiene redes de display como Facebook y como Instagram. O sea, tú puedes imprimir anuncios en esas dos redes, pero como plataformas de recogida de datos, utiliza todas. Utiliza todas las webs donde hay pixel de Facebook, utiliza WhatsApp, utiliza Facebook, utiliza Instagram. Es decir, que los anuncios que se hacen en Facebook o en Instagram ya cuentan con información sobre WhatsApp, ¿no? Obviamente, no sabemos nunca hasta qué punto y las autoridades siempre andan detrás de que no sea excesivo, ¿no? Sí, últimamente. Que no sea excesivo, incluso. Para terminar, Juan Pablo Tejela, CEO de Metricool. ¿Te atreverías a darnos un consejo desde tu perspectiva, desde los datos que manejáis por franjas de edad? Porque entre marketers y entre clientes siempre decimos, oye, ¿qué herramienta o qué red social usarías para coger a la gente de 16 a 19, de 19 a 24, de 24 a 30? ¿Te atreverías a hacerme un barrido de tres o cuatro franjas de edad, de los teenagers, de la Z, de los millennials, de la gente de 40 o 50 y de los demás allá? ¿Cuál sería la red o la primera y la segunda red que tú aconsejarías según vuestras estadísticas y según vuestro conocimiento? En realidad, o sea, sí, claro, te puedo dar datos y de todas formas hoy en día es mucho más interesante segmentar a la gente por intereses que por edades porque antiguamente no teníamos tantos datos y entonces las edades nos daban una idea, pero hoy en día el dato llega a una profundidad tal que casi la edad no está igual. Si tienes interés en un juego de consola, me da igual que tengas 50 que tengas 15. Si tienes interés en el juego de consola y eres mi target, ¿no? Pero efectivamente, o sea, todavía siguen correlando muchos usos o muchas costumbres en función de las edades. Entonces, sobre todo se diferencian mucho los que son millennials, que ya casi están llegando a los 40, los millennials más mayores, ¿no? Tendrían ahora como entre 35 y 37, los más mayores. Pues de ahí para arriba, es decir, los que no son millennials, desde luego siguen mucho en Facebook, pero los millennials de 35 para abajo están todos ya en Instagram y lo usan mucho más. Quiero decir que el Facebook, como que somos más inmunes a la publicidad que hay en Facebook, ¿no? Los de por debajo de 35, pero en Instagram nos sigue gustando y vemos las stories y nos enganchamos también con la publicidad en Instagram. Es decir, sigue siendo una red de display con mucho tirón, ¿no? Para los menores de 35. Y luego los que son más jóvenes, el problema es que cambia cada tres meses, ¿no? Están mucho más segmentados, aunque también usan muchísimo Instagram, pero son muy cuidadosos los que tienen menos de 25 años. Son mucho más cuidadosos con la gente a la que siguen. Digamos que se han criado ya con estas redes, ¿no? Y lo tienen mucho más interiorizado. Igual para una persona de 35 darle like a una cosa no significa nada, pero para uno de 20 sí que significan muchas cosas. Usan el privado, ¿eh? Usan mucho el privado, el Instagram privado. La gente de 20 años, de 19 años. Exacto, exacto, porque le dan muchísimo valor a seguir a una persona y a dar un me gusta a una cosa. Entonces, ya digo, son mucho más cuidadosos y digamos que son menos promiscuos en las interacciones en redes sociales. Pero luego están en muchos más sitios, desde las plataformas de streaming de videojuegos, que están arrasando en esas edades. Pues luego hay otras redes como Musical.ly, ¿no? Pues que complementan perfectamente un poco lo que es Instagram, que sería como la red general, pero luego hay como muchos verticales. También están las plataformas para buscar pareja, tipo Tinder, ¿no? Pues que también se utilizan mucho y también son sitios donde poner publicidad, claro. Bueno, pues como se dice en Castizo, éramos pocos y parió la abuela cada día cambiando las cosas, ¿eh? Yo aún recuerdo, porque ya tengo cierta edad, cuando había solo cuatro canales el siglo pasado. Bueno, pues aquí, con lo que tenemos que escuchar... Era todo más fácil, pero más limitado, ¿eh? Tenemos muchas posibilidades y podemos ser mucho más creativos. Era matar moscas a cañonazo, Juan Pablo. Ahora, por lo menos, es más de cirugía. Bueno, pues te agradezco muchísimo que nos hayas contado, nos hayas abierto un poco las ventanas para ver realmente, con datos fehacientes, porque el dato sigue siendo importante más que nunca, para que nos orientes un poco con el faro de vuestra herramienta, que, por cierto, es excelente, Metricool. Y te emplazo, pues la próxima te voy a dar otra vez el tostón y te voy a llamar para que nos comentes la siguiente jugada. Juan Pablo, CEO de Metricool, Muchísimas gracias por estar en este podcast con nosotros. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.